¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido al canal de este maldito imbécil que estás escuchando. Y si es la primera vez por acá, muchas, muchas gracias por estar acá, de paso, dejarme tu like, obviamente, y suscribirte. Y pues, si es la primera vez que estás acá, me presento, ya sabes, soy Nova, el manco de mancos, el free-to-play de los free-to-play. Y bueno, ya dicho eso, ahora sí, el día de hoy, loco, te traigo una locura, una locura total. ¿Y cuál es, güey? Es más, te invito, te reto, no te invito, te reto a que lo hagas conmigo en todo este 2022. Todos, todos tienen metas, ¿no? Déjame en la cajita de comentarios aquí abajo. Es más, ponle pausa a este maldito video y ve y coméntame cuál es tu meta, si es cupones, tener ninjas, ¿cuál es tu meta? Y bueno, ya que me la dejaste en la cajita de comentarios, déjame te digo cuál es mi locura, mi locura para este 2022. Es llegar a 120 mínimo o 140k de puros pinches cupones. ¿Por qué? Porque estaba hablando hace poquito, jugando Warzone con mis compas, bueno, uno de mis compas, ya sabes, banda, si estás escuchando esto. Entonces decidimos ir por un chingo de cupones para hacer lo que tenemos en mente, ir por un ninja meta. No uno, no dos, van a ser más, güey. Entonces, y lo mejor, loco, lo mejor, es que va a ser totalmente free. Vamos a llevar lo free a nivel Dios Ultra Instito por mil. Y bueno, ahora sí, como yo ya tengo 50k de cupones, la verdad, lo estoy viendo de otro punto de vista, de otra expectativa. Que ya nada más me faltan, ¿qué te gusta? Unos 90, a la virga, 90 mil cupones o unos 70k de cupones. Yo creo, la verdad, aquí la chile, yo creo que en el 2022 sí ando llegando a 100, mínimo 120 cupones. No sé, déjame en la cajita de comentarios cuántos tú sacas o cuántos estimas sacar en todo esto de 2022. Y la verdad, lo que trato de hacer con este video es dejar marca, dejar aquí marca y llevar lo free a otro nivel, ya sabes. Entonces, quiero dejar evidencia de esta locura total y de lo que va a ser, no mames, va a ser la mamada del 2022. Entonces, este es el propósito de este video e invitarte también, incentivarte, que juegues, que disfrutes a como se te dé de tu gana, pero que disfrutes. Y bueno, oigan, ya que estamos aquí, vamos un poquito acá, al lado oriente, con los asiáticos a Naruto Online China. ¿Por qué? Porque, déjenme, les voy a explicar cómo yo le entiendo a este evento nuevo que está en China, que es como tipo arena 3x3. Pero, tu propio, tu propia cuenta, ¿no? O sea, tú solo contra otro vato, con tres equipos diferentes. Entonces, vamos para allá. Y miren, como ya estamos aquí, aquí, así en resumidas cuentas, yo te lo resumo, sin albur, sin albur, te lo voy a resumir. No, ahí va, te lo voy a resumir, es lo siguiente. Bueno, vas a elegir tres equipos con los mejores ninjas que tengas, la verdad, aquí sí cuenta mucho los ninjas que tengas. Y los vas a poner a competir contra tu enemigo. Normalmente, acá en China, todos están súper mamadísimos, ninjas, los que tú quieras, tienen aquí. De repente, uno que otro que te sale, que va empezando, como uno, como uno que es bien manco, que está bien pulseras, que se lo topan. Y bueno, aquí ya estás viendo. Aquí lo común ahorita, las formaciones, todos llevan a Chisui, a Madara. Y bueno, ya tú aquí lo vas a ver. Aquí vamos otra vez a lo mismo. Tienes que eliminar a un equipo nada más de tu enemigo. Y al azar te toca un equipo a cual competir. Aquí lo chido es que también te dan un cupón. O sea, conforme vas ganando, vas generando puntos, sabios, sesendas y toda mamada de esas. Y vas ganando puntos, esos puntos se convierten más adelante en recompensas, que son los cupones. Aquí también puedes cuponer más chin, es un evento que vale la pena. Pero, pero, si valen mucho los ninjas que tienes. Entonces, ve, acumulando esos ninjas, Shugetsu, Conan, ese tipo de ninjas. No se diga los Edo, Sabusa, Itachi y el crack de crack, que es este Gengensu. Ve por ellos. No pierdas de vista a estos vatos y súbelos a cuatro estrellas, güey. Bueno, si no, nada más que decir. Espero que te haya gustado el video. Cuídate mucho, usa cubrebocas, lávate las manos y no te mueras. Bye, loco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!